Esta también niña que es de las bellas vistas de Bacillus. Entonces es para ayudar a producir el proceso y mejorar. Entonces la idea es que nosotros somos el esfuerzo. ¡Vamos a hacer una chapa! Entonces, lo que quieren es que la calle está en el proceso. Y el proceso es el esfuerzo. Aquí lo explica lo que es la venta, que hace parte de este proceso. Habla de las posiciones, la idea es que los vecinos de los vecinos, que tengan contacto y sepan de los demás. Como las abiertas, 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 como las abiertas.